A ver, Di María, ¿qué es lo que has dicho que tanta gente me está preguntando que reaccione a tus declaraciones? ¿Qué es lo que habrás dicho en relación a aquella época donde el Real Madrid estaba dirigido por Mourinho, el Barça todavía estaba ese Barça tan eficiente? Y, bueno, para ser más exactos, en esa época donde el Real Madrid por fin le puede ganar al Barça una competición como la Copa del Rey, aquella Copa del Rey del 2011, en la que Cristiano Ronaldo marcó en la prórroga ese golazo de cabeza, asistencia por cierto, de Ángel Di María. Di María, que ha estado hablando de bastantes cosas en su última entrevista, también incluso comentó el por qué Cristiano Ronaldo es y ha sido peor que Leo Messi, también se empezó a alimentar mucho el que Cristiano es un gran trabajador y un gran delantero, pero no tiene talento, y que Messi, pues bueno, nació talentoso, y Cristiano Ronaldo ha ido trabajando lo que viene siendo el talento, por así decirlo. Me gustaría opinar de eso también, pero antes opinemos de las declaraciones de Ángel Di María. Vamos a escucharlo, venga. La única manera de ganarle a ese Barça era pegando, metiendo, corriendo más que ellos, y eso de otra manera empezó a llevar a que se cague una piña dentro de la cancha. Por un momento tenía miedo que lo lesionen a de nano, me preocupaba más porque no le pasa nada que por otra cosa, viste. El partido de Mestalla también, cuando en esa final era patada, patada, le pego la patada a Leo, que se me lo iba de contra, y nada, le pegué la patada y después fui a levantar y le dije, pero no, no, pero si no te bajaban, no podían hacer el gol, no me quedaba otra opción, no quedaba otra, era jugar de esa manera, era imposible de parar. Vale, nada nuevo, es decir, está hablando de hace más de 10 años, evidentemente, de 10 años digo yo, se me va la pinza, sí, no, bueno, 10 años, sí, sí, coño, más de 10 años. Esa época dorada que tuvo el FC Barcelona, que estuvo ligado incluso a la época dorada de España, como era evidente, ya que España estaba formada por muchos jugadores también del Barça, donde ya sabéis, en esa época 2008, 2010, 2012, pues bueno, el Real Madrid estaba hasta la mierda de perder y perder y perder ligas, también hacer el ridículo en Champions, y bueno, que ese Barça parecía absolutamente indestructible. El Real Madrid fichó a Mourinho para parar esto, ¿no? ¿Cómo pararlo? Páralo como sea, ¿no? Es decir, me lo puedo llegar a creer, aunque sí que es cierto, bueno, aquí estos, de hecho, lo comentó David Bernabéu compartiendo este vídeo, dice, Di María reconociendo la vergüenza del Madrid de Mourinho, con la complicidad de un diano en Mestalla, ¿no? En plan rollo como que la Copa del Rey la ganamos robando. Típico del don Bernabéu. Dice que permitió una canallada tras otra, celebraron la Copa como si fuera una Champions, y se discute que el Barça celebre un 0-4. Bueno, para empezar, yo creo que nadie discute de que el Barça, o los culés, mejor dicho, no celebre un 0-4. O sea, es que un 0-4 o un 4-0 lo celebra todo el mundo. Es decir, de verdad, a David Bernabéu le gusta mucho el salseíto, le gusta mucho el picar, el fanatismo extremo, ¿no? Como que el Madrid todo mal, el Barça todo bien, pero nadie discute, que yo sepa, por lo que yo he visto, nadie discute, es decir, vamos a ver si al Barça, por ejemplo, en su casa, le metemos un 0-4. Joder. Es que aunque ganemos 2-0, ¿eh? Lo voy a celebrar de una forma, vamos, que voy a estar una semana pegando brincos, ¿no? Evidentemente, imagínate un 4-0 en campo Barça. Evidentemente va a ser una auténtica locura. Es decir, un 4-5-0, estas goleadas, ¿no?, que tanto gustan ver, lo celebra todo el mundo. Entonces, no creo que madridistas, a lo mejor algún fanático que le haya dado rabia, pero que madridistas nos quejemos de que los culés estén celebrando, ¿no? Ay, mira ya, es lógico que se celebre, ¿no? Claro, dicen, celebraron la Copa como si fuera una Champions. Coño, es que es normal, porque el Barça lo estaba ganando todo. Es normal que rompemos en una final contra el Barça, rompemos eso. Coño, es evidente que decimos, ahora sí le hemos ganado una Copa a este FC Barcelona, que por entonces era el mejor. Yo siempre he dicho que ese Barça me ha parecido el más eficiente que yo he visto. La verdad, es decir, ganaban y ganaban y ganaban y ganaban, y yo estaba hasta la polla, porque realmente no había una táctica para parar eso. Ahora sí, ¿no? Es decir, ahora mismo el Barça quiere intentar incluso, o lo ha intentado, ¿no? Jugar, pero es que el fútbol evoluciona, el fútbol cada vez innovan más, nuevas tácticas tal vez para contrarrestar y todo esto, y eso es lo que pasó realmente, que poco a poco se fue descubriendo cómo parar, ¿no? A ese tiki-taka, ¿no? Como se apodó ese estilo cruifista, ¿no? Yo soy consciente de que el Real Madrid al final dijo, mira, no podemos dejarles jugar, ¿vale? Porque si empiezan a jugar entre Xavi, entre Iniesta, entre Busquets, entre Messi, entre Villa, entre, yo qué sé, Pedro, Dani Alves, si les dejamos jugar, nos van a bailar. ¿Qué hacemos? Vamos a entrar fuertes. Esto realmente no es lo más bonito, pero lo veo hasta coherente. Evidentemente, sin ánimo de lesionar al jugador, pero entrar más fuerte. Lo veo normal, pero claro, es verdad que el Real Madrid era leñero, era leñero para no dejar jugar al Barça, pero también, por ejemplo, hay también patadas peligrosas del Barça en esa misma final, como por ejemplo esta. La veis aquí, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, es de Roja, por ejemplo, ¿no? Es decir, es verdad que el Real Madrid dio más. Realmente desconozco los datos exactos, cuántas faltas hizo el Real Madrid, cuántas faltas hizo el Barça. El Real Madrid hizo algunas en plan dejando el pie, tal, no sé cuánto, pero el Barça alguna también tuvo. Es decir, el Barça también hacía faltas, el Barça también tal, porque fue un partido bastante intenso, bastante contundente y bastante al choque fue ese partido, la verdad. Pero sí que es verdad que el Real Madrid, oye, no le quedaba otra. El Real Madrid iba evolucionando en plantilla porque siempre nos hemos comido, joder, el centro del campo. Yo recuerdo que teníamos a Emerson y teníamos al diarra ese, tío. Es decir, Gago, que si, yo qué sé, bueno, en fin, teníamos una plantilla que era impropio, era impropio de un Real Madrid, ¿no? Ya cuando empecemos a fichar ahí, que si, bueno, que si Kroos, que si Modis, que si Casemiro, que si, en fin, Xavi Alonso y tal, y dices, bueno, algo se ve. Y ya en esta plantilla de Mourinho ya se veían cosas de una plantilla mejorada, ¿no? Ya estaba Mezutosil, ya estaba Cristiano Ronaldo, ya estaba Ángel Di María, ya estaba, pues bueno, una serie de futbolistas, aunque jugaramos con Arbeloa de lateral derecho. Y os recordad que nuestro lateral derecho era Álvaro Arbeloa. Arbeloa, luego estaba Ramos, estaba Pepe, que me parecía ya descomunal, y Marcelo, que también estaba, pues bueno, en ese prime, y, pues por esa táctica, en plan, oye, no vamos a dejar a jugar al Barça. Sinceramente, lo veía hasta coherente. Es más, yo lo celebré una pasada esa final de Copa. O sea, yo ni me lo creía, porque es que yo veía al Barça absolutamente imparable. Lo que pasa es que ya poco a poco se fueron descubriendo tácticas, modos de juego, para ir contrarrestando esa manera imparable que tenía el Barça de jugar, ¿no? Es decir, no me extraña, no me extraña, también Di María, por cierto, que Di María ha jugado en el Real Madrid, pero quiero que sepáis que antes es mejor amigo de Leo Messi que haber sido madridista. Eso también quiero que entendáis para qué lado se va a perfilar Di María a la hora de hablar de Barça y Real Madrid, porque ha tenido de compañeros también a Cristiano, ha tenido de compañero también a Leo Messi, y se va a decantar por Leo Messi. De hecho, incluso le han preguntado a Di María que quién a nivel histórico le ha parecido mejor, y bueno, entre el periodista y Di María, que el periodista también era argentino, pues se han ido comentando de que Messi le sacaba como tres o cuatro dimensiones a Cristiano Ronaldo. Y también he visto algún vídeo que otro, de algún opinador y tal, no sé si era periodista o jugador, ahora no recuerdo bien, que decían que incluso Cristiano no tiene talento, y no ha tenido talento. Vamos a ver, chicos, es verdad que es cierto que Cristiano Ronaldo ha trabajado más, ¿no? Ha trabajado más que Leo Messi por ponerse en forma, por tener un físico que se adapte a sus cualidades de juego y tal, pero, tíos, os voy a decir una cosa, ¿recordáis al Cristiano del United? ¿Cómo que no tiene talento o no ha tenido talento Cristiano? Los regates que te hacían, las skills que te hacían al United, por ejemplo, y que en el primer, segundo año casi casi también lo hacía el Real Madrid, pero lo que se vio en el United, o sea, esa capacidad, velocidad, arrancada, recortes, skills, petardazo, juego aéreo. Es decir, Cristiano, sinceramente, ese prime me enamoró tremendamente de Cristiano. Y si no tienes talento, dices, no, es que Cristiano solamente tenía potencia y era un buen goleador, no, porque Cristiano antes de ser delantero era extremo y era una puta barbaridad, o sea, era puta barbaridad lo que era Cristiano Ronaldo. Messi, eso, ¿verdad? Que tenía un fútbol diferente en plan rollo Cristiano. Ahora, he tenido que quitarle el coche un momento, lo he dicho, lo que tenía Cristiano era un fútbol también súper eléctrico, súper eléctrico y Messi era más gambeteo, era más gambeteo, más balón pegado al pi y tal, pero me parece que talento tiene y ha tenido de sobra a Cristiano, no solamente era un rematador excelente. Vamos, que sinceramente eso es mi opinión, no saber de fútbol. En fin, aquí os dejo con este primer vídeo, espero que os haya gustado, si es así, botón de me gusta y dejadme en la caja en los comentarios vuestra opinión. Mira, mientras he ido haciendo el vídeo, si os fijáis, se ha ido haciendo de noche. Esto para que veáis cosas del director. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.